¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Apocalypse! Pues seguramente la oferta esté al borde de terminar para cuando ustedes comenten, ¿no? Pero sí, por si lo compraron y quieren una review, ¿no? Por si ya lo tenían y quieren una review, podría ser. El monstruo es muy bueno. Les doy un adelanto aquí de lo que sería el monstruo, ¿no? Tiene un especial, el especial es un grupal de 75 con sangrado y pesadilla. Un grupal muy fuerte. Tiene un individual, vamos, que estos serían los ataques que yo le dejaría, ¿no? Tiene un individual de 80%. Luego tiene un grupal de 45, ¿no? Con pesadilla, el típico grupal de toda la vida de los atacantes. Tiene un individual con posesión. Y luego tiene un ataque que me parece interesante, que es a sí mismo. Y se restaura energía y se da un turno extra. O sea que si está un poquito en la mierda con la energía, pues con esto te recuperas a tope. Y va genial, la verdad. Fuera de eso tiene 3.575 de fuerza, que es muchísimo. Y 3.424 de velocidad y casi 30.000 de vida. El monstruo está muy bueno, la verdad. Lo que no sé y no lo confirmaron todavía es si este va a ser, porque lo que se especula, es que este que cruvo, Mashilitre, nos darían al monstruo este nuevo de agua, que es un Cabinfish 2.0. Entonces, como no está confirmado, si ya estuviese confirmado, me lo compraría. Porque quiero ese monstruo de agua. Pero, como está muy especulado el tema, y yo tengo muy pocas gemas, o sea, ¿puedo comprarlo? Sí puedo comprarlo, porque como ustedes ya saben, lo que sería la sección de logros, yo los tengo casi todos hechos y no los reclamé. O sea, ahí guardo las gemas para este tipo de casos, por ejemplo. Un caso en el que de verdad necesite gemas y tenga que usarlas, ¿no? Entonces, de paso, vamos a venir aquí. Y vamos a reclamar aquí el monstruo Pablo, como ven, aquí ya está terminado. Luego ponemos ver, ver, ¿no? Abrir, no, ver. Y podemos ver y apreciar que tenemos solo dos ranuras. Como les digo, esto ya ustedes lo habrán visto. Tenemos para acomodar los monstruos y tal, ¿no? Y todas estas cosillas. Hablando así a priori, pues podría decirles que tiene 200 espacios, ¿no? Y que ahí arriba tenemos un contador, de los que vamos a ir bloqueando. 200 espacios para meter monstruos. Entonces, ustedes lo que ahora seguramente estarán esperando es que yo dé mi opinión, ¿no? Este, a mí me parece que el mecanismo está bien. Este, los precios, miren, en desbloquear los primeros 30 espacios, se van a gastar 800 gemas. Entonces, ya van a ver ustedes si les vale la pena gastar esa cantidad de gemas para poder almacenar monstruos. Esto es muy dependiente, ¿no? O sea, depende mucho de la cantidad de monstruos que ustedes tengan. Depende mucho de la finalidad que ustedes tengan para jugar. Porque, de pronto, si ustedes son personas que solo juegan por el PvP, por ejemplo, o por las guerras. Es muy posible que no tengan carencia de espacio. Porque monstruos comunes, monstruos infrecuentes, les van a valer madre y los van a terminar quitando. ¿No? Y van a terminar como Tierre Gambier que tiene... Si no lo tienen agregado a Tierre Gambier, pueden agregarlo y visitar su aldea. Y van a ver que él tiene, si no me equivoco, un solo hábitat normal. El resto son todos legendarios. Entonces, esta arca monstruosa va orientada hacia las personas que coleccionan, ¿no? Y que quieren coleccionar monstruos y, obviamente, necesitan más espacio. Entonces, aquí irían metiendo los épicos y los raros. ¿No? Sería mi caso, ¿no? Yo voy a ir desbloqueando. Entonces, ahora... Voy a dejarnos aquí por pantalla lo que vendría a ser la tabla de los precios. Y solamente tenemos, de momento, los primeros 30 precios. Este... No tenemos los siguientes precios porque, según... Mostrarnos, o sea, según Social Point, no quieren publicar los siguientes precios. Que no sé por qué, porque si alguien se pone a desbloquearlos, los vería. Eh... Porque dicen que van a haber ofertas más adelante. Entonces, lo que yo les recomiendo es, aquí, no compren espacios y esperen a que hayan ofertas de espacios, no sé, del 50%. Y ahí, pues, sí se compran y se hinchan un par. De hecho, ahora mismo no voy a comprar porque, como ven, estoy en la mierda con las gemas y el tema de crumpo y todo esto. ¿No? Entonces, aquí les estaré dejando a la tabla. Y ahí pueden ir viendo ustedes cuánto vale y cuánto gastarán y cuánto no. Este... De momento, eh... No sé qué meter aquí, la verdad. Porque, como les digo, yo no tengo carencia de espacio. Creo que no voy a meter nada. De momento, lo que vamos a hacer es decorarlo un poco, ¿no? A ver, lo vamos a poner a... Lo ponemos aquí en un rincón. Ahí. Y no sé, la verdad, ¿cómo lo podemos decorar? A ver, tenemos adornos aquí. ¿Qué le ponemos? Un espejo de bellaval. Tiene muy, muy pinta de tierra, ¿no? El coso y está en la isla de tierra. Entonces, podemos hacer honor a todo esto y ponerle una... Esta banderita no se va a ver. O sí, un poquito. Le ponemos una banderita ahí. Mirá, la ponemos otra en esta esquina. Una en esta esquina. ¿Por qué no me deja poner en esa esquina? ¿Por qué no me deja poner una banderita ahí? Bueno, la ponemos por acá y después la movemos. Vamos a ver, macho, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ah, porque esta la se estaba poniendo mal. Porque esta en realidad va ahí. Y esta en realidad va acá. Y esta iría acá. Pues no me gusta tanto así, ¿eh? Como que están muy separadas, ¿no? Creo que preferiría ponerla... Espera, ¿por qué algunas las puedo poner bien cerca y otras no? ¿Qué es esto? Pondría ahí. Pondría esa ahí. Y le faltaría una más, ¿no? Le faltaría una más aquí. Seguramente en algún momento cuando rediseñe las islas, pues las acomodaré mejor. Y este ahí. Entonces ahí sí, por ahí tendría, ¿no? Más o menos. Lo que no entiendo, claro, es que de fondo, ¿no? De fondo no tiene una fila extra y de frente sí. Vaya a saber, Dios, por qué. Pero bueno, está diseñado así. Ese es el point que más podemos pedir. Me voy a dejar así. Aunque en realidad podría, ya que estamos... Podrían moverlo por acá, ¿no? Ahí. Perfecto. Ahí. Bueno, de momento lo dejaré ahí, ¿no? Y luego veré qué hago. Así que bueno, eso. Poco más. Es un video súper corto. Porque no hay mucho que hablar en realidad. Solo mostrar esa tabla y poco más. Y especificar a qué jugadores les conviene y a qué no. Este. Nada más. De momento nada más. Pondré mejor que sea un video corto. Así lo pongo a subir y se sube rápido. Así que bueno, chavales. Hasta aquí con ustedes. Un saludito y los dejo en el barro. Chau.